Música Buenas tardes, nos encontramos en la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Hoy nos encontramos en Jam de Dibujos con Cosplayers. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Quisiera preguntar, ¿de qué trata la actividad exactamente? La Jam de Dibujo es algo que se hace desde antaño, es un ejercicio en el que sirve para los ilustradores aflojar un poco la mano. El desafío es tener, es modelo vivo, tener un modelo y dibujar en un tiempo, en este caso nosotros pusimos 10 minutos para dibujar en ciertas poses a los modelos. El giro que le dimos es que trajimos cosplayers inspirados en cosas literarias, porque siempre en nuestras actividades intentamos que tengan que ver o que estén relacionadas con el contexto de la Feria del Libro. Interesante. ¿Qué promueven mediante este taller? Justamente lo que promovemos es la creatividad, que conozcan otras personas que también se dedican a dibujo o a hacer arte, que se conozcan entre ellos. Y del lado de los modelos también, de que se animen a posar y que pierdan la vergüenza esa de mostrarse en público. Y más que nada los cosplayers que son por ahí los que hacen sus trajes, que tienen todo un laburo también hacer eso. Entonces de ambos públicos estamos promoviendo más que nada eso, que se animen a salir y que conozcan a otra gente que hacen esta actividad. Muy interesante. Y para finalizar, ¿esta actividad está pensada para cierto público? No, esta actividad es libre para todo público. Todos sabemos que el arte no tiene una edad determinada, así que es para todo público. Fue pensada justamente para que cualquiera que pueda venir y quiera dibujar, tiene los materiales, se sienta, dibuja, tienen los modelos. Así que son dos horitas de dibujo. El domingo vamos a repetir la jam de 3 a 18, igual que hoy. Así que bueno, están invitados si quieren venir. Vale, muchísimas gracias por su tiempo y continuamos con la cobertura de la Feria. Gracias por ver el video.